Edgar Degas no solo fue otro miembro más del grupo original del impresionismo, sino que fue un gran retratista de la modernidad y de la psicología humana. Fue un gran experimentador que trabajó con técnicas como el pastel y tomó ideas de la fotografía y cuya obra sigue siendo vigente.